Pero resulta que hay un deporte bien particular que pasa en Reino Unido y que comienza a partir del próximo mes, pero a partir de este fin de semana es que comienzan a prepararse. Se llama el descenso del queso rodante. Esto es en un lugar que se llama Glowchester en Reino Unido. ¿Y qué pasa? Ya les voy a empezar a mostrar imágenes. La gente comienza a subir una colina que se llama Copper's Hill, la colina Copper's, y cuando están arriba tiran un queso rodante, o sea, tiran un queso rodando. Miren, ahí está la gente subiendo precisamente a la colina. ¿Y cuál es la razón? Ah, ya les voy a mostrar. Es que este deporte es el que deberíamos poner, deporte nacional aquí en Colombia con tanta cosa. Vea, ahí está el letrero que dice, practique este deporte con su propia... Vea, tiran un queso y arranque para el que primero lo alcance. Pero obviamente, pues uno pierde el equilibrio. No, pero ¿te acordás que eso en Colombia lo hacíamos con cartones o con plástico que nos tirábamos por las lomas? Con cartoncito tranquilamente, mientras que aquí es, primero, el límite del juego es, trate de llegar antes que el queso y trate de llegar vivo, sin romperse el cuello o romperse el tobillo. Pues esta es una actividad muy bonita. Muy divertida. Ahí está el ganador precisamente de esa primera tanda, porque hay que hacerlo varias veces. Y también lo hacen las familias, ¿sabe? Que es un tema absolutamente familiar, porque llevan los niños y las esposas, y los niños y las esposas también compiten, pero al revés, al que primero llegue. Aquí estamos viendo precisamente cómo tiran y sale la gente otra vez, y al que lo coja. Pero obviamente aleja a uno, le va cogiendo ventaja al cuerpo y... Claro, es un poco peligroso. Un poco no, yo diría que del totazo peligroso. Y que seguramente muchos de ellos ya tienen alguna cervecita encima, etcétera, etcétera. Ahí está precisamente un deporte bien popular. Y al final se comen el queso. Pues el que gane sí, obviamente se lleva el queso, yo creo que se ganan también un billete que les dan por ahí, pero esto es aprobado por la reina, ¿no? Muy curioso. Esto es aprobado por la reina. Ahí está, precisamente este deporte que están viendo ustedes ahí en las imágenes, se llama el deporte del queso rodante, y estamos hablando que se practica en un lugar llamado Glowchester, en el Reino Unido. ¡Uy, Dios mío! En el Reino Unido, donde precisamente en Copper's Hill, que es la colina Copper, es donde lo practican. Practican.